¿Dónde van a mi queridísima Manny Muñoz? Como la pantera rosa, tarán, tarán, tarán No, ando como pastorcito, ¿no? A los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay, 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 si volverán Ay, 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 que pasarán con la pan, pan, pan Con la pan, con la de, con la pan, con la de, con la pandereta Y las castañuelas Si no nos dejamos nosotros contentas, ¿quién se la va a dar? Aparte la cocina, el día de hoy así debe de ser, alegre y ágil, ¿verdad? Exactamente, 24 de diciembre aquí en Cocinemos Juntos ¿Qué tal un puré de papa con chile ancho? Vamos a cambiar toda nuestra idea Vamos a cambiar todas las recetas y vamos a poner algo diferente Puse a remojar chilitos anchos Ajá Les vamos a poner algo hirviendo corazón Muy bien, Manny No, al contrario Y les voy a dejar remojando por aproximadamente unos 20 Minutos A que estén completamente Hidratos ¿Qué sabes? Hidratados Hidratados Hidratos ¿Ok? Hidratos Hidratos, dije, no, yo Ah, tú dijiste, sí, hidratos Qué bueno que haces tú y no yo Y aquí ya tenemos mis chiles anchos Les voy a quitar este pequeño como El, el que estaba junto a la colita Ya saben, esta partecita no la queremos nosotros No Pero sí quiero las semillitas, a mí no me importan las semillitas ¿No pica más con las semillas? No, no pica más Porque a mí me han dicho, ay, con la semilla pica ritear El chile ancho no pica mucho Entonces que no nos den lata Muy bien Y voy a poner aquí cremita Para licuar Un puré de papa completamente diferente Ah, yo las ostente Y hay que poner Ya, un poquito más Y para las papas vamos a usar un método diferente ¿Cuál? Las voy a rostizar ¿Cómo? Ya está Perfecto Esto Ahora, para rostizarlas es muy fácil Las voy a picar Con fuerza, señora Está el horno prendido Estamos horneando nuestro pavo Entonces vamos a aprovechar el gas No vamos a agrazar más gas Y voy a envolverlas perfectamente Aquí pon las que quieres Exactamente Estas ya están picadas Y las vamos a mandar Al horno Al horno Por aproximadamente una hora Ok Pásame una y tú otra ¿Y ya? Ya estamos Y te quiero decir que ya está lista Nuestras papas Ya tenemos unas papas listas Ah, muy bien Previamente Previamente Como la tele ya sabes Ya cocidas Y ya hechos Pero ahora le vamos a poner Nuestra deliciosa mezcla que hicimos De Ah, de chile ancho De chile ancho Ay, Manny, yo siempre lo digo A mí la papa como me la den Pero este puré en especial Me gusta, me gusta Va a estar que No, va a estar que No te lo puedes imaginar Y por supuesto que ya tengo mantequillita Que un puré de papa sin mantequilla No es puré No puede Vamos Ay, voy a mezclar todo perfectamente Y sazonamos con bastante salecita ¿Te la paso? Y bastante bien No les quiero decir Lo delicioso que nos va a quedar Queda espectacular este puré de papa Usted lo puede hacer ahorita Seguramente en su Al hacer ya tiene el chile ancho Cámbiale, cámbiale el sabor Y denle un sabor un poquito más de nosotros Un poquito más mexicano Y le va a encantar Bien, nada más Y yo nada más quiero Nada más que empiece a probar No tiene sal todavía Pero Déjame ponerle paqueras probando, corazón Sí, miren Te traje un tenedor Sí Y voy a arreglar Aquí es de probar Para que podamos probar juntas Esta deliciosa Fue un invento mío Diego Morán Ya se encuentra aquí ¡Eh! Vamos a editarlo con sus éxitos ¡Bravo! No, ya no le den más Yo quiero más, Mane No, ya no le den más No, ya no le den más